En esta segunda parte, en la última, entra Sherman. Eduardo, bienvenido al programa. Gracias. Quiero decirte que, lamentablemente, no he podido pasar por el IGNA. ¿Ya terminó la...? No, este 16. ¿Domingo? Este domingo 16 acaba la muestra. O sea, el domingo en la tarde se puede ir. Por supuesto. Ahí voy a estar. ¿El domingo vas a estar ahí? Sí, voy a estar. ¿Hasta qué hora? A partir de 2 a 5, más o menos. Ya. Anda, anda. El domingo, en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, la exposición de Eduardo Toqueche, que es una retrospectiva, ¿no es cierto? Sí, además es... No, y esto las fotos están espectaculares. Es una chamba de juntar obra que está en diversos sitios y es realmente difícil. O sea, es una obra irrepetible, en realidad. El domingo estoy ahí con César Vallejo, de todas maneras. César... Ah, don César. No, hombre. Donde voy yo va Vallejo. Donde va Vallejo yo. Hay hermanos muchísimo que visitar. Así es. Oye, y otra cosa que me encantó de ti en estas últimas semanas fue tu entrevista a Somos de la semana pasada, donde dices algo así como si hemos... Si no estás aquí para joder, ¿para qué estás? Ah, si no estás aquí para joder, ¿para qué has venido, no? Claro, ¿por qué estás en este mundo? Exacto. Si es que no estás para perturbar, para un poco romper ciertos esquemas, ¿no? Y es eso. En arte, de algún modo, es eso, ¿no? Me hizo recordar una pregunta que hice en uno de estos libros de entrevistas a periodistas, y no me acuerdo si fue Uceda o César Hildebrand, o Hildebrand con certeza, o Bailey, o los tres, cuando les pregunto ¿para qué sirve el periodismo? Y dicen, para joder, ¿no? Es que es cierto, es cierto, o sea... ¿Por qué es importante joder en esta vida? Mira, es una pregunta existencial. Me pongo así porque estamos cerca del 21 y esta vaina se va al diablo. Es algo así, ¿en qué momento se jodió el periodismo? Así es, así es. Fíjate, creo que el arte tiene mucho de viral, ¿no? Es, es... Yo no puedo olvidar, por ejemplo, tú y yo somos fanáticos de cómics. Sí. Yo no puedo olvidar las primeras veces en que leí un cómic, por ejemplo, de Jack Kirby. Jack Kirby. Jack Kirby, ¿no? Es que sus dibujos son... Son maravillosos. Son un estilo, son... Soy pintor por eso. Ah, sí, por Kirby. Por Kirby, por Neil Hans, por un montón de personajes que realmente, valga la redundancia, me jodieron la imaginación. O sea, me marcaron. Me marcaron. Si no estás para marcar... Como a una vaca, así. Totalmente, con fierro candente. Con fierro candente. Porque es eso. O sea, hay cosas... Cosas que yo llegué al arte justamente por eso, por copiarlos a ellos. A los... Pero qué bacán, ¿no? Sí, yo a los... A los 15 años, por ejemplo, sabía reconocer absolutamente a Romita, a todos ellos, a Neil Adams, a los entintadores, a todos. Absolutamente un fanático total. Total, ¿eh? Quién dibujaba a quién, quién lo hacía mejor, quién lo hacía hasta el perno, ¿no? O sea, yo era un fanático total. O sea, y gracias a ellos es que comencé a hacer eso, ¿no? Y el arte tiene mucho de viral, ¿eh? O sea, tiene... El arte es esa cosa que te toca, te contagia y ya no te deja. Vive dentro de tu organismo durante un montón, hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Hay cuadros que yo he visto una sola vez y de pasada. Me ha encantado esa reflexión, ¿eh? Y que ha pasado así... Una lástima que no esté el 21, nada más, porque ahí nadie más se ha mejor. Pero, digamos, hay algunos días para... Hay unos días para una semana. Dirigirla, macerar... Una semana. No, gran pensamiento, te digo, Eduardo. Es que es viral. Me ha encantado. Es viral. Hay cosas que... Es viral. Que uno apenas ha visto segundos de pronto y jamás te vas a... Ocurre con los cuadros. Hay cuadros que tú vas a ver en una muestra y ya después no los vas a ver porque se van a devolver, se van a vender o algo y van a vivir dentro de tu cabeza siglos, años. Ahora, una cosa que me gusta de tu espíritu artístico es tu aproximación a la realidad. Tu aproximación a la realidad peruana en particular, ¿no? Para ti, ¿qué cosa de maravilloso tiene este país y qué cosa tiene de horripilante? Mira... Lo maravilloso. Lo maravilloso es que todo está por hacerse. En realidad... Putino, que una semana. En realidad es que todo está por hacerse. Pues todo, todo. Absolutamente. O sea, no tenemos museo, no tenemos política cultural, no tenemos un montón de cosas. Todo está por hacerse. En otros países ya todo está hecho. Aquí es el arma de doble filo. O sea, hay cosas que están por hacerse y hay cosas que se han hecho muy mal. Y hay... Y una de las frases que yo siempre tengo en mi cabeza es que este es un país con vocación por el abismo. Es verdad. O sea, siempre... Uno cree que... Y también es un país de hubieras. ¿De? De hubieras, ¿no? O sea, si es que yo hubiera, si es que hubiéramos cambiado al entrenador, si es que hubiéramos hecho esto, ¿no? Estamos tan llenos de posibilidades, ¿no? Pero creo que es eso. Es un país que siempre está al borde de los bordes y pasa algo que le impide caerse, ¿no? Pero siempre está al borde, ¿no? O sea, siempre ante una cosa maravillosa de pronto pasa eso, ¿no? Y lo horrible. Es eso, pues. También. Es eso. Es eso. Que es el... Que todavía no... Para eso, claro, todo está por hacerse. Lo horrible estamos ahí. Que no es esta vocación por el... Por el abismo, por el borde, ¿no? Sí. Por el precipicio. Por el precipicio, ¿no? Y además, pienso que, pues, es un país en donde la identidad todavía está por definirse, ¿no? ¿Humala, qué te parece? ¿Humala me parece alguien que, en realidad, parece que... es como... Simplemente parece. Sí. Parece. Parece, en realidad, pues. Es que parece lo que prometió, pero no lo es. En realidad, no sé. Yo creo que hay mucha gente que está contenta, muy contenta con él. Pero creo que es un presidente que le faltaría definir muchas cosas. La revocatoria. ¿Tu opinión sobre esto? Que me parece realmente mal, ¿no? O sea, revocar a una persona que está haciendo bien las cosas, a pesar de que estuve hora y media la otra vez en la Costa Verde, atracado. Creo que es hasta infame, ¿no? Infame la idea de gastar todo ese dinero, de todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Una pregunta final para ir rebondiendo esta conversación de este último programa, el último antes de que se acabe el mundo. Sí, se acabe el 21, pues, ¿no? Sí, claro. Lo han dicho los mayas, ¿no? Claro. Y hay otras profecías, además, que coinciden con lo mismo. Ah, bueno, pues ya. Esto se va al cacho. Sí, ya. O sea, puedes decir lo que quieras, acá ya al final, todo para qué importa. Pero, mira, si no ocurriese lo del 21 y llegásemos al 2016, tuviésemos todavía horizonte, ¿no? ¿Por quién te gustaría votar? No por un político tradicional, convencional, de los que tenemos en la cabeza, Alan, Keiko, Castañeda, PPK, qué sé yo. No, sino un candidato inopinado, ¿no? Un peruano que te gustaría ver en el candelero político, por el cual tú dirías, ah, garacho, yo por este tipo o tipa sí voto. Tendría que ser alguien que no me... Que no te inspire... Que no me inspire la repelución. Claro. Tendría que ser alguien así, ¿no? ¿Pero cómo quién, por ejemplo? ¿Gastón Acurio? No, 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 por favor, no lo fastides de esa manera. Estás muy contento entre las ollas, entre un montón de... Entre sus empresas y todo eso, ¿no? Yo creo que... Yo creo que tendría que ser alguien con vocación de mártir. Con vocación de mártir. Yo creo que sí, con vocación además de... Un poseo laia. No sé. Algo así, algo así. Algo así. Pero tiene que ser una persona que piense, pues, en este país en el que todo está por hacerse, ¿no? Y que tenga voluntad política y que todas esas cosas que se vienen diciendo desde hace ya... Pero no tienes a alguien así en la cabeza, no pasa un nombre, un rostro. No, 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 ahorita no. Ahorita no. Ahorita no, o sea. Sí. Mejor que sacar el mundo. Sí, porque yo soy una persona de imaginación, imagínate. Por eso te digo, o sea, si a ti no se te ocurre, pucha madre, estamos fregados, ¿no? Oye, Eduardo, nos ha ganado el tiempo esta noche. Qué pelo. Yo te agradezco muchísimo por tu presencia. Me comprometo que el domingo yo llego con César de todas maneras. Antes de las 5 de la tarde. ¿A las 5 cierran? No, a las 8 cierran. A las 8, ya. Pero voy a estar por ahí haciendo de pronto una pequeña visita guiada, ¿no? 2 a 5 en el IPNA, que queda en la esquina de Angamos. A equipa con Angamos. Con Angamos. Ahí está abierto y va a ser una buena oportunidad, va a ser tal vez una de las últimas oportunidades antes de que se acabe el mundo. Por supuesto, para ver la última exposición importante en el Perú. 28 años de chamba. 28 años de chamba. Exactamente. Así que... Imperdible. Espero verte. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Lo juro que voy a hacer todo lo posible y hasta lo imposible por estar este domingo en el IPNA. ¿A quién le vas a dejar todos tus cómics? Ah, a Vallejo. Este es mi heredero. Universal. Fue Eduardo Toquero.